Yo dije, como estoy sentada, no me importa, o sea, cortito, nunca me imaginé y me voy a agachar a carrito. Bueno, el próximo es un tema de... ¿Dices cuál es? El tiempo de cambio. Es hermosa la letra. Dice así. Tu recuerdo vive aquí, muy adentro, muy en mí, y mi alma llora, llora. No sé cómo te perdí, cómo te dejé vivir de aquí, me he quedado sola, sola. ¿Quién diría? Que por tu amor yo me perdería, que por tu amor yo me moriría, triste, sola y sin tu amor. ¿Quién diría? Que por tu amor yo me perdería, que por tu amor es lo que sería, triste, sola y sin tu amor. Te necesito amor, vuelve a mi corazón, quítame este dolor que no puedo soportar. Te necesito hoy, tú eres mi salvación, quítame el mal sabor, esta triste soledad. Te necesito hoy, tú eres mi salvación, quítame el mal sabor, quítame el mal sabor, quítame el mal sabor, quítame el mal sabor, quítame el mal sabor. ¿Quién diría? Que por tu amor yo me perdería, que por tu amor yo me moriría, triste, sola y sin tu amor. Te necesito amor, vuelve a mi corazón Y quítame este dolor que no puedo soportar Te necesito hoy, tú eres mi salvación Y quítame el mal sabor de esta triste soledad Recuerdo vive aquí, muy adentro, muy en mí Y mi alma llora, llora